Tenemos que estar atentos a la voz porque un día será ese llamado sube acá Aleluya, tenemos que estar atentos con nuestros oídos bien perceptivos a lo que la palabra nos pueda decir Aleluya, así mismo de pie vamos a aprovechar Mientras van buscando en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 Capítulo 11 verso 1 al verso 6 De allí vamos a tomar nuestro tema en esta noche Y que el mensaje que predicó nuestro pastor el día 12 Un verdadero creyente no oye nada sino la palabra Allí vino una confirmación del mensaje en esta noche Y bueno vamos a recordar algunas cositas que nuestro pastor nos dijo en el transcurso del mensaje Vamos a remachar esas cosas, esas verdades que nuestro pastor nos decía Gloria al nombre del Señor Mateo 11 ¿Ya lo tenemos? 11 del 1 al 6 En el nombre del Señor Jesucristo Yo leo el 1, juntos leemos el 12, así hasta el verso 6 En el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pondiendo Jesús les dijo Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Y el enturado es el que no halle tropiezo en mí Amén Vamos a orar Padre Celestial te damos gracias en esta noche Señor Gracias por tu palabra Señor Pues ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo Que penetra Señor hasta lo más profundo de nuestros corazones Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Señor Padre usted conoce que la intención de nuestro corazón en esta noche Es traer tu palabra Señor Y que tu palabra sea una bendición para tu pueblo Señor Padre no queremos agregar nada de nosotros Señor Por eso como ha sido dicho quita al ser de mí Señor Y sea usted el que hable en esta noche Que yo solamente sea un canal Una trompeta, un micrófono que hable Señor Pero que sea usted el autor principal Señor Que hable a través de este canal Señor Padre que no me vean a mí Sino que te vean a ti hablando Señor Que tu ángel pueda estar aquí en esta noche Con nosotros Señor Y él pueda hablar Señor A nuestras vidas, a nuestros corazones Nuestras vidas sean redarguidas por tu palabra Señor Que tu palabra corra y sea glorificada Señor Bendice y fortalece a nuestro pastor Señor Sigue le dando fuerza, sigue le dando revelación de tu palabra Bendice a tu pueblo que está aquí presente Los que están conectados a través del Zoom, del YouTube Bendice a nuestros hermanos de Batuco Señor Cada uno de los que están conectados Señor Tu bendición los alcance Señor Pedimos Señor que tu palabra corra y sea glorificada Señor Y que pueda hablar con confianza tu palabra Señor En el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Aleluya Bendito el nombre del Señor Aleluya Pueden tomar asiento Aleluya Gloria al nombre del Señor Maravilloso culto Que tuvimos el día martes en Batuco Los que han tenido la oportunidad de verlo Yo creo que se han gozado La palabra que trajo nuestro hermano Kendri Una palabra Muy preciosa Y realmente Tenemos que ser maderas talladas Y no madera flotante Maravilloso tema Nuestro pastor quedó muy contento con el tema Y él dijo bueno el tema debió haber sido madera flotante Pero muy bueno, muy bueno verdad Que nos gozamos grandemente de la palabra que Dios nos trajo Y en esta noche quiero compartir El tema que está en el verso 6 Yo tomé ese texto para darle un tema A este mensaje Y le coloqué Bienaventurado Es el que no haya tropiezo en mí Estas fueron palabras dichas por el Señor Y sabemos que la palabra bienaventurado quiere decir feliz O tres veces feliz Y sabemos que tres es perfección Entonces es un gozo perfecto en el Señor Entonces podríamos decir gozo perfecto tiene aquel que no haya tropiezo en mí Gloria al nombre del Señor Hay unas versiones siempre me gusta buscar en otras versiones Cómo lo expresan Y cómo cambia el lenguaje en el español Que es un lenguaje, una lengua muy hermosa en cuanto a expresiones se refiere En la Biblia jubileo dice Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado de mí La Biblia vida o la Biblia viva dice Díganle además Porque esto el Señor se lo estaba mandando a decir A Juan Bautista Que fue y envió dos de sus discípulos a preguntar al Señor si era él Claro dice el profeta estaba en una prisión Estaba pasando por pruebas, por dificultades Y cuando las pruebas, las dificultades vienen a nuestras vidas Ahí nos golpea la duda Y a veces empezamos a dudar de las promesas que Dios nos ha dado Dice díganle además Además de todo lo que el Señor le mandaba decir Que los ciegos ven, que los sordos oyen Que los enfermos son sanados Díganle Dice que benditos Son los que no dudan de mí La nueva versión internacional dice Dichoso No dice feliz, no dice aventurado Dice dichoso es el que no tropieza por causa mía Palabra de Dios para todos dice Afortunado Gloria en nombre del Señor Mire todos los sinónimos El que no dude de mí En la Biblia la palabra Dice y felices Aquellos para quienes Yo no soy causa De tropiezo Gloria al nombre del Señor A continuación vamos a abordar algunas citas bíblicas Para ir a lo que nos dijo el profeta Dice en Proverbios 10, 17 al 19 Dice camino a la vida es guardar la instrucción Pero quien desecha la reprensión hierra El que encubre el odio es de labios mentirosos Y el que propaga calumnia es necio En las muchas palabras no falta pecado Más el que refrena sus labios es prudente Hay ahí unos preciosos consejos para nosotros Proverbios 14, 22 Dice No yerran los que piensan el mal Está haciendo una pregunta El sabio Salomón dice No yerran No se equivocan los que piensan el mal Dice Misericordia y verdad Alcanzarán los que piensan el bien Gloria al nombre del Señor Usted dice cuando usted piensa el bien Dice usted Alcanzará misericordia y verdad Porque usted no anda pensando mal de su hermano Que su hermano lo miró así Que su hermano lo miró asado Que su hermano dijo esto No dice Dice usted Misericordia y verdad Alcanzarán los que piensan el bien Salmo 119, 165 dice Mucha paz tienen los que aman tu ley Mucha paz dice Y no hay para ellos Tropiezo Para quienes Para los que aman la palabra Para los que aman el mensaje Gloria al nombre del Señor Mateo 13, 41 al 43 dice Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Dios nos libre hermano A cada uno de nosotros De servir de piedra de tropiezo A algún hermano Porque dice que Él enviará sus ángeles Para recoger a todos los que sirven De tropiezo Dice Y a los que hacen iniquidad Y sabemos que iniquidad Es el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Y a los que Dice Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro Y el crujir de dientes Entonces los justos Resplandecerán como el sol En el reino de su padre El que tiene para oído Oídos para oír Oiga dijo el Señor Gloria al nombre del Señor Mateo 16, 23 dice Pero él Volviéndose dijo a Pedro Esto fue cuando Pedro lo abordó Cuando le dijo Señor Nada de esto te ocurra Y el Señor le dijo Quítate delante de mí Satanás Porque sabía que el diablo Lo estaba usando Dice Me eres tropiezo Porque no pones Las miras En las cosas de Dios Sino En las de los hombres En los deleites De esta tierra En los deleites pasajeros O en los deleites De la carne O en el deseo De los ojos O en la vanagloria De la vida Dice Porque no pones La mira En las cosas De Dios Cuando usted quita La mirada De las cosas de Dios Usted empieza a tropezar Con el hermano Comienza a tropezar Con su humanidad Porque estamos aquí Atrapados en estos cuerpos Y tenemos una humanidad Tenemos un carácter Heredado De nuestros padres Terrenales Al cual debemos Renunciar Y que sea el carácter De Cristo Formado en nosotros Cristo en nosotros La esperanza De gloria Siendo formado En nosotros Dice Mateo 18 7 Hay del mundo Por los tropiezos Hay del mundo Luego dice Porque es necesario Que vengan Tropiezos Eso va a venir Eso va a existir Van a venir Dice Es necesario Que vengan Tropiezos Pero luego dice Allá dijo del mundo Luego dice Pero hay de aquel Hombre Por quien viene El tropiezo Romanos Juan 16 1 Dice Estas cosas Os he hablado Hablando De lo que Venía hablando Anteriormente En el capítulo 15 Todo lo que el Señor Venía aconsejando Todo lo que el Señor Nos ha dicho Todo el consejo Que Dios nos ha traído A través de nuestro pastor En estos días Dice Para que no Tengáis tropiezos Nuestro pastor Siempre nos trae Un mensaje Que nos hace crecer Que nos hace Corregir nuestras vidas Que nos hace Hacernos un inventario Entonces Pudiera decir Nuestro pastor Al pararse aquí En un mensaje Dice Estas cosas Os he hablado Todo lo que ha venido Trayendo el Señor El guerrero David Todo lo que Todas estas cosas Dice Para que no tengáis Tropiezos O sea Para que usted Ande por esta senda Que usted Antes nunca Habían dado por ella Gloria al nombre Del Señor Pero Dios nos ha puesto Un ministerio quíntuple Nos ha puesto Pastores Evangelistas Maestros Profetas Todos ellos Para que Para que usted No tenga tropiezos Y el Señor Mismo dijo Bienaventurado El que no halle Tropiezos En mí Romanos 14 13 Dice Así que Ya no nos juzguemos Más los unos A los otros Que tú eres esto Que yo soy aquello No hermano Ya no nos juzguemos Más los unos A los otros No tropiece Con la falla Del hermano Ni del hermano Con su naturaleza No hermano Haga un lado Eso Dice Si no más bien Esto lo dijo El apóstol Pablo A los romanos Dice Más bien Decidir Es una decisión Que usted tiene que tomar Decidir No poner tropiezos U ocasión De caer Al hermano Aleluya No solamente Es una decisión Es un mandamiento Dice Decidir Un verbo En término Imperativo Decidir Dice No poner tropiezos U ocasión De caer Al hermano Quiero terminar Quiero terminar Con esta cita Para pasar A los A otros apuntes Dice Primera de Juan 2.10 Dice El que ama A su hermano Si usted dice Amar a su hermano Dice Permanece en la luz Y en él No hay Tropiezo O sea Usted no va A tropezar Con alguien Ni usted Será una piedra De tropiezo Dice Porque usted Estará lleno De luz Es algo tremendo Cuando en la oscuridad Usted se puede Tropezar con todo Así conozca la casa Y va Tienta por las paredes Pero si se le olvida Que en el pasillo De la casa Había Algo allí Que usted Que no estaba Dentro de lo normal Usted se tropieza En la oscuridad Entonces Cuando usted Tropieza No anda en luz Sino en oscuridad Va tropezando Con todo Tropieza con el hermano Con la hermana Con el pastor Con el diácono Con el portero Con el vecino Dice ¿Por qué? Por la sencilla razón De que usted anda En oscuridad Porque la palabra dice El que ama a su hermano Permanece En la luz O sea Que cuando usted Está tropezando Con el hermano Usted anda en oscuridad Dice Pero el que no tropieza El que ama a su hermano Dice En él No hay tropiezo Gloria al nombre Del Señor Dios nos llegue Dios nos ayude Para llegar ahí Y permanecer en luz Y no haya oscuridad En nosotros Recordando Lo que Algunas verdades Que nuestro pastor Nos decía Vamos a remacharle En esta noche En el mensaje Que del cual Me sirvió Para seguir La inspiración De esta palabra Un verdadero creyente No oye nada De la palabra El pastor dijo Nuestro pastor dijo El manufacturado Busca la falla La debilidad El chivo Vigila al pastor La oveja Anda comiendo Del pasto Que es alimento Fresco El pastor Es quien Vigila las ovejas No al contrario El pastor Nos decía Cuídese De la hierba loca La cual te hace Indómito Aleluya Bendito el nombre Del Señor Esto no lo dijo El pastor Sino que yo busqué Lo que hace La hierba loca Dice Efectos de la hierba loca Dice Produce pérdida Progresiva De peso Y esto Llévelo a lo espiritual Comienza usted A ponerse Raquítico Espiritualmente Dice Produce algo Que se llama Ataxia Y ataxia Es falta De coordinación De los movimientos Aleluya Que lo que habla No cuadra Con lo que vive Hay una descoordinación Ahí Dice Produce temblores Y cuando el pastor Predica La oveja Como que No le cayó muy bien Lo que dijo el pastor Lo produce temblores Dice No eso no es para mí Eso es para el de al lado Dice Y La muerte Entonces Debemos cuidarnos De la hierba loca Y de sus efectos Nuestro pastor Nos decía Nacer otra vez Te libra Del efecto De la hierba loca El bastardo Dice Es aquel Que se aparta De las características Originales Abandona la fe Y entra En un estado De angustia El bastardo No recibe La palabra No la cree Toma la palabra A su conveniencia La palabra La palabra Lleva al creyente A producir Cristianismo Nunca razone Imagine O argumente La palabra Y el mensaje Consejo que nos da Nuestro pastor Y que sirven De remachar En esta noche Esas verdades Porque guardan Estrecha relación Con este tema Bienaventurado El que no halle Tropiezo en mí Y vamos a escuchar Lo que nos dijo El profeta de Dios En el mensaje Contendiendo por la fe Aleluya En el En febrero del 56 No indica la fecha El párrafo 84 Dice Ahora escuchen Atentamente Afinen el oído En esta noche Dice Escuchen entonces Atentamente Pues Si no prestan Atención Para captar Cada palabra Le será a ustedes Una piedra De tropiezo Si no Si no presta atención A lo que el pastor Está predicando A lo que el predicador Está diciendo Resulta que si usted Escucha mal De repente usted Se atraviesa Con el mensaje O se atraviesa Con el predicador Y eso pasó Muchas veces Yo he estado Bajo un ministerio Y sé que nuestro pastor También le ha pasado Por nuestro hermano Ramón Antonio Una vez Él comenta De que él dijo Algo del púlpito Y una hermana dijo No usted dijo Que no fuéramos Más al culto Y dice Hermana Le recuerdo Las palabras textuales Que yo dijo Y el pastor Le dijo Las palabras textuales Y dice Yo nunca dije eso Pero ella escuchó Que el pastor Le había dicho Que no fuera más Al culto El pastor Hacía referencia A eso que dice El profeta Dice Si usted tiene Dice Si sus niños No se saben Comportar en la iglesia Usted conoce Esa expresión Del profeta Dice Y usted tiene Con quien dejarlos En la casa Déjelo Y la hermana Entendió Quédese en la casa No venga al culto Gloria al nombre Del Señor Entonces Dice Si usted no presta Atención Para captar Cada palabra Le será Le será Una piedra De tropiezo Y el pastor Entendiendo Y teniendo Conocimiento De la situación Porque al oído Del pastor Llegó Él fue hasta Visitarle Y a preguntarle Por qué razón No venía Al culto Y la hermana Le dijo Eso Yo nunca Dice Dice Usted Entendió Mal Y a veces Los pastores Son mal Entendidos Gloria al nombre Del Señor Dice Pero Son mal Entendidos Porque usted No capta Cada palabra Dice Le será Una piedra De tropiezo Dice Y en los próximos Veinte o treinta Minutos El pastor Estaba predicando Y estaba A punto De tener Una línea De oración Dice Ahora Presten Atención Y vean Lo que dice El profeta Más adelante En el mensaje No te apoyes En tu propia Prudencia Del veinte De enero Del sesenta y cinco Dice Hablando Acerca de Juan Dice Juan Estuvo un poco Confundido Cuando él Fue echado En la prisión Y él Estaba allí Y él Había predicado Que el Mesías El Mesías Vendrá El aventador Está en su mano Él limpiará Su era Y quemará Su paja En el fuego Que nunca Se apagará Y recogerá El trigo En su ganero Dice El espíritu De Dios Presentando Brotando De él Como una fuente Entonces Cuando él Vio a Jesús Que vino En la escena Un tipo Del hombre Dócil Manso Y humilde Un ser Dice Que corrió De aquí Para allá Por su vida Pues Dice Juan No podía Entender eso Así que Él envió Algunos De sus discípulos Para indagar A Jesús Si él Verdaderamente Era aquel Dice Que deshonra Hacia Jesús Dice Después que ese profeta Estando parado Estando parado Allí en el agua En la palabra De Dios Y dijo Lo conocí Porque vi El espíritu Santo Como una paloma Dios Descendiendo Aleluya Dice Gloria Y el nombre Y el nombre Dios Dios Descendiendo Del cielo Como una paloma Y entrando En él Y escuché Una voz Del cielo Diciendo Este es Mi hijo Amado Y luego Juan Estando en la cárcel Dice el profeta Dijo Vayan y pregúntenle A él Si verdaderamente Él era aquel O debemos Esperar a otro Y el diablo No será Que puede visitar A un creyente Del mensaje Y decirle ¿Será que este es el mensaje? ¿O hay otro? Y eso pasó Con los que se desviaron Y se han desviado En diferentes corrientes De este mensaje Creyendo que hay un octavo Creyendo que el profeta Va a resucitar Y va a montar un caballo Una serie de cosas Tantas cosas El retorno Tantas corrientes Que han salido De este mensaje Dice Gloria al nombre Del Señor Dice O debemos Esperar a otro Pues Jesús No le envió Un libro Sobre cómo Comportarse en la prisión No le envió Un libro Cómo comportarse En la prisión Dice O a qué iglesia Debería estar unido Sino que le dijo Quédense aquí un rato Escuchen el mensaje Gloria al nombre Del Señor Y observen Lo que sucede En el culto Aleluya Dice Y luego vayan Y muestren a Juan Las cosas Que han visto Que se han hecho Dice Por razón De que las obras Que él hizo Lo vindicaron A él ser el Mesías El hijo de Dios Y él dijo Bienaventurado Es aquel Que no haya tropiezo En mí Dice Tantos Dice el profeta Se han ofendido Tanta gente Toma ofensa Tan fácilmente Con la palabra Del Señor Son Nitroglicerina Sabe usted Lo que es La nitroglicerina Es como La espólvora Pero líquida Y eso es algo Que se prende Y eso pasó Eso pasó Allá cerca De donde yo Vivía Una gran explosión Y hubo Bueno Muertes Despedazados Ellos Ellos vendían Fuegos Artificiales Y la mamá Estaba cocinando Y ellos Iban pasando Con las cajas De los De los Fuegos Artificiales Y como eso Suda Se convierte En pólvora Líquida Y al pasar Por la cocina Bueno Eso explotó Y esa era una Casa de platabanda Y todo eso Se cayó Y bueno Hubo como Ocho muertos Alrededor Y heridos Pero imagínense Lo que es eso Hermano Hay cristianos Que son así Capaces de pelear Con una sierra Eléctrica Dijo el profeta Dice Tantos Se han ofendido Dice Tanta gente Toma ofensa Tan fácilmente Con la palabra Del Señor Es algo contrario Ellos quieren Apoyarse En su propia Prudencia Ellos no quieren Tomar la palabra Del Señor Ellos tienen Que irse Por el camino Donde han sido Instruidos Y la manera Que ellos Son enseñados Es hacia Donde su iglesia Se incline No Y mi iglesia Dice esto Mi iglesia Predica esto Dice No importa Si Dios Prometió Que él Mandaría Lluvia Que necesitaría Lluvia Por la mañana Y la iglesia Dice Eso es tontería Ellos le creerían A la iglesia En vez de Dios Debido a que Dice el profeta Ellos son nacidos De la iglesia Pero un hombre Pero un hombre Que es nacido De Dios Es de la simiente De Dios Y la simiente De Dios Es la palabra De Dios Y él solo Vive por eso Esa es su vida Su vida Es la palabra Su vida Es el mensaje La palabra Revelada Para la hora Gloria Al nombre Del Señor En Hebreos Capítulo 4 Del primero De septiembre Del 57 Dice Escuchen Fíjense Dice el profeta Párrafo 2 16 Dice Y no hay cosa Creada Que no sea Manifestada En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas Delante de sus ojos A quien Tenemos que dar cuenta Por tanto Teniendo un gran sacerdote Escuchen ahora Para los enfermos Dice Que traspasó los cielos Jesús El Hijo de Dios Dice el profeta Retengamos Nuestra confesión Retengamos Dice Retengamos Nuestra confesión Si usted confesó Que usted está sano Retenga eso ahí Reténgalo ahí No lo suelte Porque el diablo Vendrá para arrebatarle Eso a usted Dice el profeta Retengamos Dice el profeta Eso no significa Solo testificar Continuamente No es eso solamente Si usted No vive la vida Usted No la está Reteniendo No es solo hablar Es vivir Vivir Esta palabra Vivir este mensaje Es retener Su confesión Dice Porque el profeta De que le vale Hablar 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 Y no lo está Viviendo Esto hay que Internalizar Tiene que ser La palabra Hecha carne En nosotros Hecha carne En usted Aleluya Dice Usted está viviendo Una cosa Hipócrita Si no lo retiene Usted Estaría mejor Afuera Solo diciendo Que es un pecador Y olvidarse De todo Dice No profese Esto es tremendo Lo que dice El profeta No profese Ser un cristiano Y viva otra cosa Usted es la piedra De tropiezo Más grande Que el mundo Haya tenido Dios nos ayude Si usted es un pecador Admítalo Y siga adelante Arregle su condición Con Dios Pero si usted es un cristiano Retenga su confesión Y permanezca allí Aleluya Si usted es un cristiano Permanezca allí Retenga su confesión O sea Viva una vida De cristiano Gloria al nombre Del Señor El mensaje estrecha Es la puerta Del primero de marzo Del 59 Párrafo 53 Dice Y me estoy preguntando En esta mañana Si yo no pudiera Comparar esa generación Esa generación Con esta generación Hablando de la generación En el pasado Del pueblo de Israel Dice Ven Fue en la clausura De la dispensación judaica Y él Y él se está refiriendo A diferentes personas Y a diferentes consumaciones De diferentes dispensaciones Y les está diciendo Que la misma cosa Que habían hecho En dispensaciones pasadas Se está repitiendo Ante ellos Y ellos fallaron En reconocerlo Y veamos Algunas de las cosas De las cuales Él estaba hablando Por ejemplo Ellos no podían creer Que Dios estaba En ese hombre Ese era el obstáculo Más grande O sea Ellos no podían ver A Dios En Jesucristo Ellos no podían ver A Dios en Jesús Dice Ellos no podrían Creer que Dios Estaba en ese hombre Ese era el obstáculo Más grande Que ellos tenían Que vencer Dice Como él Siendo hombre Se hacía Dios Ellos no podían Entender eso Ellos no podían Ver como Dios Podía morar En carne humana Aleluya Como Dios Se cambia de máscara No lo Muchas veces No lo puede entender Creen que es el pastor Que está hablando Pero es Dios Hablando a través de él El pastor El predicador El evangelista Es una máscara Pero Dios está Detrás de ese hombre Hablando Ellos no podían ver Dice Y en todas las edades Y en todos los tiempos Dios siempre ha morado En el hombre El hombre Es el agente de Dios En toda generación Dios habla a su pueblo Por medio de labios humanos Él siempre escoge Alguien o algo Que él pueda usar Y él les habló Como siendo un gran tropiezo Acerca de Abraham Él dijo Si ustedes a sí mismos Se llaman hijos de Abraham Abraham fue vuestro padre Entre comillas ¿Verdad? Porque él estaba diciendo Si Abraham fuese vuestro padre Dice Él vio mi día Y se regocijó al verlo Abraham era el profeta Y no hay duda Que Jesús les estaba Refiriendo a ellos Que él les había probado Que él era el Mesías Porque la señal del Mesías Le estaba siguiendo a él Y así había sido A través de cada generación Eso La señal del Mesías Estaba ahí Pero sin embargo Haciéndose El mismo Dios El mismo Mesías Eso fue un tropiezo Para ellos Ellos no lo podían entender Estaba delante de ellos La verdad Que por todas las generaciones Los profetas Y los hombres de Dios Habían hablado Y estaba frente a ellos Y no lo podían ver Dice Porque ellos fueron cegados Pues a los suyos vino Y los suyos No les recibieron Más a los que les recibieron Les dio potestad Les dio el derecho Les dio el privilegio De ser hijo de Dios Bendito el nombre del Señor Aleluya Que privilegio Que usted lo pudo ver Y los religiosos De su tiempo Dios en carne humana No lo pudieron ver Nosotros No tuvimos la oportunidad De conocer al profeta De Dios en persona Pero hemos creído Los dichos De los hombres de Dios Hemos creído En aquellos Que hablaron acerca de él Y hemos creído Que fue un hombre Vindicado De Dios Para nosotros Como un profeta mensajero No lo idolatramos Sino que es el hombre De Dios Que Dios trajo a la escena Para traernos Un mensaje glorioso Una palabra revelada A nosotros En la historia de mi vida El profeta dice Ahora se ha anunciado Que hoy Les hablaría a ustedes De unos momentos Sobre la historia De mi vida Esa es una cosa Muy dura para mí Dice el profeta Hablar de la historia De mi vida Esta va a ser La primera vez Dice el profeta Cuando hablaba acerca de eso Dice Que he tratado De abordarla En muchos años Y no tendría tiempo Para entrar en detalles Sino solo una parte De ella Y en esto Yo he cometido Muchos errores Dice el profeta En el transcurso De mi vida He cometido errores El profeta No era un hombre Infalible También cometía Fallas y errores Como usted Como yo He cometido Muchos errores He hecho muchas cosas Que estaban mal Entonces Y yo quisiera Que ustedes Y él dice Radioescuchas Y ustedes Que están presentes Estaba hablando A través de la radio Nacional A través de la vía Telefónica Dice el profeta Dice Que no tomen Mis errores Como piedras De tropiezo No tomen Los errores De su pastor Como piedra De tropiezo No tomen Los errores Del diácono No tomen Los errores De su hermano Como piedra De tropiezo Dice Si no como escalones Para traerlos Más cerca Del Señor Jesús Aleluya Bendito el nombre Del Señor Que los errores De su hermano Sean solo escalones Para traerlos Más cerca Del Señor Jesús Gloria al nombre Del Señor Entonces Bienaventurado El que no haya Tropiezo en mí Que no haya Tropiezo en mí Entonces Si es Cristo En vosotros La esperanza De gloria Usted no hallará Tropiezo en su hermano Porque usted verá Que es Cristo En vosotros La esperanza De gloria Usted no verán Los errores Del pastor Usted no tropezará Con él No con su hermano Con su hermana No dice ¿Por qué? Hock 12 16 dice Con él está El poder Y la sabiduría Vea lo que dijo Hock Suyo es el que hierra Y el que hace errar El que comete El error Y el que hace Cometer error A otro Es de Dios Pero procure usted No ser De tropiezo Pero si llega A suceder Vaya Arregle Y retenga Su confesión En una exposición De las edades De la iglesia Dice el profeta En la edad Esbirna Dice Ahora el Señor Dios Todopoderoso Dice Yo sé Dice Ahí está Él anclado En medio De su pueblo Ahí está El pastor mayor Del rebaño Pero Detiene Él la persecución Refrena La tribulación No No lo hace Él nos refrena La persecución Contra usted Contra nosotros Él nos refrena La tribulación Él simplemente Yo sé Tu tribulación O sea Dios no está Exento De lo que te está pasando Dios no tiene Oídos sordos Dios no tiene Ojos ciegos No Él sabe Lo que te está pasando Él sabe La tribulación Que estás viviendo Él dijo Yo sé Tu tribulación Aleluya De ninguna manera Estoy negligente De tu sufrimiento Esto aquí Dice Esto aquí Es una piedra De tropiezo Para muchas personas Bueno Pero si el Señor Sabe que yo estoy Pasando por eso ¿Por qué me deja Pasar por ahí? Comienza mucho A tropezar El por qué El Señor Los permite Pasar por ahí Pero escuche Lo que dice El profeta Dice Igual que Israel Se ponen a pensar Que si Dios Verdaderamente Los ama ¿Cómo puede Dios ser justo Y amante Si Él mantiene A un lado Se mantiene A un lado Mirando el sufrimiento De su pueblo? Eso fue lo que Preguntaron en Malaquías 1 1 al 3 Dice Profecía De la palabra Del Señor Contra Israel En medio Por medio de Malaquías Dice Yo os he amado Dice el Señor Y dijiste ¿En qué me amaste? O sea El Señor Le estaba haciendo Una declaración De amor Y el pueblo En rebeldía Le decía ¿Pero en qué nos amaste? No era Esaú hermano De Jacob Dice el Señor Y amé a Jacob Y a Saúl Y a Saúl Aborrecí Y convertí Sus montes En desolación Y abandoné Su heredad Para los chacales Del desierto ¿Acaso no te amé Más que Saúl? Dice Ve usted Ellos no pudieron Comprender El amor De Dios Dice Pensaban Que en el amor No habría Sufrimiento Aleluya Dice Pensaban Que el amor Era como un niño Bajo el cuidado De sus padres Pero Dios dijo Que su amor Era amor Electivo La prueba De su amor Es elección Que sin importar Lo que sucediera La prueba Que tú puedas pasar Sin importar Lo que sucediera Su amor Sería probado Fielmente Por el hecho De que ellos Fueron escogidos Para salvación Dice Porque Dios Os ha escogido A salvación Por medio De la santificación Del espíritu Y la creencia De la verdad Puede ser Que lo entregue A usted A la muerte Como hizo Con Pablo Puede ser Que lo entregue Al sufrimiento Como lo hizo Con Job Esa es Su prerrogativa Esa es La prerrogativa De Dios Y la prerrogativa Es privilegio Gracia O exención Que significa Libertad Que se concede A alguien Para que goce De ello Dice Regularmente A una dignidad Empleo O cargo O sea Es la prerrogativa De Dios A Dios Le plació A Dios Le plujo Pasarlo usted Por el sufrimiento Por la muerte Lo que Dios Tenga En su elección En su amor electivo Tenga para nosotros Dice Él Es soberano Dios Es soberano En lo que hace Usted no le puede decir Por qué lo hace Dice Pero todo Es con un propósito Dice Si él no tuviera propósito Entonces sería El autor De frustración En vez de paz Pero Dios No es un autor De frustración Sino un Dios De paz Dios tiene un propósito En todo lo que hace Nada de lo que a usted Le sucede No está sin un propósito De parte de Dios Si él no tuviera Un propósito Entonces sería el autor De frustración En vez de paz Su propósito Es que después Que hayamos sufrido Por un tiempo Seamos hechos perfectos Establecidos Fortalecidos Y afirmados Como dijo Job Él nos atenderá Ve usted Él mismo sufrió Aprendió la obediencia Por medio de las cosas Que sufrió Él en efecto Fue hecho perfecto Por las cosas Que sufrió Porque dice La palabra en Hebreos 5, 8 al 9 Dice Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y habiendo sido Perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los Que le obedece El lenguaje claro El mismo carácter De Jesús Fue perfeccionado Por el sufrimiento El mismo carácter De Jesús Fue perfeccionado Por el sufrimiento Y según San Pablo O según Pablo Él ha dejado Para su iglesia Una medida de sufrimiento Para que ella también Por medio de su fe en Dios Mientras sufre por Él Llegue a una estatura De perfección Dice ¿Por qué? ¿Por qué quería Él esto? Y dice la palabra En Santiago 1, 2 y 4 Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Tened por sumo gozo Tremendo contraste Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Mastenga la paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos y cabales Sin que os falte Cosa alguna Dice ¿Por qué se queda Él a un lado? O sea Usted está pasando Por una prueba Y parece que el Señor Está a su lado Y no hace nada Al respecto La razón está En Romanos 8, 17 y 18 Dice Y si hijos también herederos Y si hijos también herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Él O sea que si Usted es un hijo de Dios Usted va a padecer Juntamente con Él Para ser un heredero Y un coheredero Para que juntamente con Él Seamos glorificados Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Dice Si no sufrimos con Él Entonces no podremos Reinar con Él Usted tiene que sufrir Para reinar La razón de esto Es simplemente Que el carácter Nunca se obtiene Sin sufrimiento Carácter es una victoria No un don Un hombre sin carácter No puede reinar Porque el poder Aparte del carácter Es satánico Pero poder con carácter Es digno de reinar Y siendo que Él quiere que nosotros Compartamos aún Su trono De la misma manera Que Él lo venció Que Él venció Y se sentó En el trono De su padre Entonces nosotros Tenemos que vencer Para sentarnos con Él Y el sufrimiento temporal Por el cual estamos pasando El sufrimiento temporal Por el cual estamos pasando Hermano Hermano Es temporal Tenga la certeza Que es temporal Dice El sufrimiento temporal Por el cual estamos pasando No es digno De ser comparado Con la excelsa gloria Que será revelada En nosotros Cuando Él venga Oh Dice Cuán grandes Tesoros Están almacenados Para aquellos Que están disponibles A entrar en su reino Por medio De mucha Tribulación Aleluya Bendito El nombre Del Señor Y yo me recuerdo Aquella vez Cuando yo iba a ingresar A la universidad Donde trabajé Muchos años En Venezuela Y yo les conté El testimonio Pero quiero Hacer referencia A una partecita Que cuando Basado en aquel mensaje Que yo les prediqué Las tres etapas De la prueba Pero en la En la En la En la tercera etapa En la etapa De la rendición Les decía yo Pero en esa parte Lo que a mí me sucedió Fue que Cuando eso Baja A su corazón Como una revelación No es que usted Escuche una voz Pero si en su corazón Dios le habla Porque Dios tiene su manera Y Y eran como palabras Audibles para mí Y yo lo que le respondía Lo que Dios dijo A mi corazón Yo le dije Señor Hasta donde tú quieras O sea Yo le dije Señor Si esta prueba Va a seguir Un año Dos años Tres años Yo le dije Al Señor Hasta donde tú quieras Siempre Que tú vayas Conmigo Entonces no importa La lucha No importa Las pruebas Si el Señor Va con usted ¿Cuál es el problema? Él irá abriendo Caminos Abriendo puertas Pedro dijo En 1 Pedro 4 12 No sorprendáis Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Es extraño Que Dios desea Que desarrollemos Un carácter como Cristo Que solamente viene A través del sufrimiento No Señor Todos tenemos pruebas Todos tenemos pruebas El pastor No es la excepción Él también tiene pruebas Hermano Pruebas duras A veces Han venido A la vida De nuestro pastor Dice Todos somos probados O sea Cuando usted Estre pasando la prueba No crea que es usted El que está siendo probado Nada más Todos tenemos Una prueba Que estamos atravesando Todos somos probados Y corregidos Como hijos No hay ni uno Que no pase por eso La iglesia Que no está sufriendo Y no está siendo probada No lo tiene O sea No es de Dios Aleluya Dice Porque el Señor Al que ama disciplina Y azota A todo el que recibe Por hijo Gloria al Señor Yo no sé Alguien me contaba En una oportunidad Que un Señor Tenía unos hijos Y él dice Que los levantaba A las 5 de la mañana A veces Estaban dormido Los levantaba Y les echaba Una paliza O sea Una pela Con la correa Y dice Papá Pero por qué No estás pegando Si no hicimos nada No por si acaso La van a hacer en el día Ya tiene la pela asegurada Y para que ustedes Se acuerden De que lo que van a hacer Ya ustedes Ya recibieron La disciplina Y me causaba Mucha risa Pero dice Dice el Señor Que él azota A todo el que recibe Por hijo No dice por bastardo Dice por hijo Y si usted es hijo Va a pasar por azote Dice Si soportáis La disciplina Dios Os trata Como a hijos ¿Por qué? Que hijo es aquel A quien el padre No disciplina Gloria al nombre Del Señor ¿Para qué fue dado El Espíritu Santo Del 12 de diciembre Del 59 Dice Y hoy Su simiente Sigue buscando Una ciudad Que está por venir Diciendo Yo no quiero Yo no quiero Conformarme a este mundo Yo no quiero Tener nada que ver Con este mundo Yo quiero Busco una ciudad Que está edificada Aleluya Cuadrangular Busco una ciudad Que viene Que tiene vida eterna En donde el sol Nunca se podrá Se pondrá Donde nunca habrá Vejez Donde nunca habrá Una cinta de luto En la perecilla De la puerta O una tumba Al pie de la colina Yo estoy buscando Esa ciudad Cuyo artífice Y hacedor es Dios Hay una Hay una sola manera De hallarla Dice Hubo una piedra Que fue cortada Del monte No con manos Que rodó sobre el mundo Y lo aplastó Y esta llegó a ser Como trigo O tamo De las eras Del verano Dice Dele usted cabida A esa piedra A Cristo Jesús Dele cabida A esa piedra Dice Esa piedra De tropiezo Para el mundo Piedra de ofensa Piedra de mofa Piedra de tropiezo Para la iglesia Pero una piedra Pero una piedra Imán Preciosa Para el creyente Una piedra De seguridad Una piedra De reposo Oh vaya Como dice Romanos 9.33 Como está escrito Aquí yo pongo En Sion Piedra de tropiezo Y roca de caída Y el que creyera En él No será Avergonzado Piedra de tropiezo Y roca de caída Al Señor Es eso Pero que Para el mundo Y para la iglesia Pero para usted Aleluya Es una piedra De seguridad Una piedra De imán Una piedra Preciosa Una piedra De seguridad Y una piedra De reposo Por eso Él dijo Bienaventurado El que no haya Tropiezo en mí Pero él en sí Es la más grande Piedra de tropiezo Para el mundo Y para la iglesia Porque ellos No pueden verlo Gloria al nombre Del Señor Aleluya Dice el profeta Más adelante Dice Una super señal Del 27 de diciembre Del 59 Dice No pueden ustedes Ver la verdadera señal Es Jehová Que llegó a ser Uno de nosotros Jehová Dios en la tierra Como un fugitivo Un peregrino En la tierra Que él creó Fue rechazado Empujado Y se rieron Y se burlaron De él Dice Una piedra De tropiezo Para el incrédulo Una piedra De ofensa Un demonio Un demonio Para el mundo Un demonio Para el mundo religioso Lo llamaron Berseú Pero una señal Eterna Para el creyente Dios con nosotros La super señal Lo ven ustedes Dios manifestado Dios mismo Presentándose al mundo Como un fugitivo Pudo haber venido De alguna otra manera Pero escogió esa Ser una piedra De tropiezo Para el mundo Y para los religiosos Pero algo precioso Para el creyente Gloria al nombre Del Señor Escuchando Reconociendo Y actuando Según la palabra De Dios Del 21 de febrero Del 60 Dice Ese mismo Jesús Que murió No está muerto Él ha resucitado De nuevo Y dos mil años Después Él está trayendo Su iglesia A una cabeza El espíritu de Judas Está obrando Entre ellos Pero permite Que ellos Hagan a un lado Toda piedra De tropiezo ¿Quién es? Su novia Haga a un lado Toda piedra De tropiezo Y toda cosa En esta hora Y recibanlo A Él Aleluya Cristo en vosotros La esperanza De gloria Aleluya Bendito el nombre Del Señor Aleluya Bendito el nombre Del Señor Quiero ir más adelante Redimiendo el tiempo Dice Develando a Dios Y termino Con estos dos Pensamientos Del profeta Dice Develando a Dios Del 14 de junio Del 64 Párrafo 335 Dice ¿Pero qué tiene que ser Hecho en los últimos días? ¿Qué es? ¿Qué es revelar? Dice Extraer luz ¿Qué debe hacer Malaquías 4? Hacer que la gente Vuelva De esa piedra De tropiezo Derribar tradiciones Y revelar el pan Y revelar el pan Con la gloria Chequina Observenla Madurar Y producir Exactamente Lo que ella dijo Que haría Ojo hermano El pan de la proposición Para esta edad Dice Dice Para la denominación Una piedra De tropiezo Un montón De fanáticos Dice Excepto Para nosotros Lo que creemos Nosotros Es un privilegio Hermano Dice Y con esto Termino El séptimo Sello 24 del marzo 63 Párrafo 330 Dice El reino De Dios Viene Y él está Cambiando Más Del negativo Al positivo Así como ha sido Ahora Eso no debiera Ser Tropiezo Para ninguno De justificación A santificación Al bautismo Del Espíritu Santo Y luego aquí Ven Es que Cada Es que A cada paso Nos estamos Acercando Más A Dios El Señor Jesucristo Les bendiga Dios les guarde Aleluya Y esto es lo que teníamos En esta noche Para nosotros Aleluya Gloria Gloria Gloria